Porque tú lo esperabas. Hoy, iniciamos una nueva temporada. ¿Qué guerreros continuarán? ¿Qué guerreros ya no estarán más? ¿Y quiénes serán los nuevos rostros que te sorprenderán en esta nueva guerra? Prepárense, porque lo que se viene te dejará sin aliento. En eje de verano, todo será diferente. ¡Muy buenas tardes! ¡Qué rica energía! ¡Qué tal de vibras! ¡Espectacular lo que estamos viviendo esta tarde! ¡Aquí en el estudio de E! ¡Qué verano! ¡Ahí están los leones! ¡Ahí están mis pobras! ¡Qué bárbaro, de verdad! ¡Ah! ¡Los extrañé, ah! ¡Los extrañé, ah! ¡Los extrañé! ¡Tenemos estudio nuevo! ¡A ver, Ñoño! ¡Púlete! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Mira el estudio! ¡Está más grande, ah! ¡Está más grande! ¡Otro diseño! ¡Estamos en E! ¡Qué verano! ¡Tú nos extrañaste! ¡Nosotros te extrañamos más! ¡Así que es un placer compartir, a partir de hoy día, todas las tardes con ustedes! Pero bueno, no estoy solo. Se especuló muchísimo acerca de quién sería mi compañera esta temporada. Se hablaron de muchísimas. Pero solo una estará esta tarde a mi lado. Acaba de llegar, está recién llegadita. Es más, ya se olvidó un poco en español. ¿Habrá estado en Brasil, de repente? ¿Habrá estado en Europa? ¿Habrá estado en Argentina? ¿Dónde habrá estado? Lo cierto es que hoy se acaba el misterio. Esta tarde, está conmigo. Para mí es un placer, un honor, tenerla a mi lado. ¡Con ustedes! Aquí, esta tarde. Para conducir Eje de Verano. Y estará, obviamente, conmigo todo el año. ¡Me encanta! Que esté aquí Ella es Ella es María mía ¡Déjame, María mía! ¡Déjame, María mía! ¡Déjame, María mía! ¡Déjame, María mía! ¡Déjame, María mía, María mía! Está lindo, ¿no? Ha crecido, ha crecido Está más grande El piso está distinto Но que se viene cosas nuevas Lo que se viene, elege Olvídate la temporada que vamos a vivir Bueno, feliz Feliz de estar a tu lado Feliz de estar al público Feliz de estar aquí en EAG Temporada de verano Pero bueno, todo el mundo se pregunta en la calle, me preguntaban quién va a entrar, quién no va a estar Y en verdad nosotros no sabemos, lo que hace producción maléficamente es no contarnos precisamente para que no se filtre absolutamente nada No, pero es totalmente cierto, porque yo lo he vivido en la perquería, donde uno va realmente Y la gente está súper interesada en saber quiénes serán los guerreros que nos acompañarán en esta temporada Y como tú bien lo has dicho, efectivamente nosotros no sabemos nada No tenemos idea, y también la gente se va a sorprender con los guerreros que ya no están lamentablemente con nosotros A los cuales obviamente le tenemos muchísimo cariño, pero viene gente nueva también Dicen por ahí que hay algunos jales Upa, ¿en serio? Gente que viene del extranjero también ¿También? Sí Escúchame, yo hasta, yo te juro que hasta por la prensa he estado viendo que hasta cantantes podrían ser ¿En serio? Se ha especulado un montón Bueno, me encantaría ¿No te gustaría? Sí, claro que sí, claro que sí Todos son bienvenidos aquí a Eje Llegó el momento entonces de empezar a decirle a la gente quiénes estarán esta temporada No Olvídate ¿Podría ser? Se ha empezado a bailar ya A ver Todo lo que la pone loca Bailar Y cargó el tiempo Y cargó el tiempo ¿Te parece que me provoca? Qué buen baile, ¿no? Qué buen baile ¿Quién podría ser? ¿Será o no será? Se habló mucho, ¿ah? Muchísimo Bueno, se ha hablado un montón Además, hay una chica guapísima Tiene todo el rato para estar aquí Y... ¡Ay, ay! ¿Será? 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 Bueno, yo nunca he estado aquí en el programa cuando él ha estado Así que me gustaría conocerlo Es un gran... ¿Quién? ¡Me encanta! Matías sabe bailar todos los ritmos ¿Qué? ¡Vocé estupendo! ¡Qué multifacético! Se habló mucho de Brasil De una brasilera en especial Estará... Esta tarde con nosotros A ver, tenemos afuera las imágenes A ver Ronald Franco, por favor Pónchame afuera Como siempre hacemos ¡Qué bonito! ¡Epa! Un look playero Hawaiano ¡Me encanta! Ahí está Lima Bello, atardecer limeño Y nosotros en vivo y en directo Así es Seis y media de la tarde Transmitiendo, como dice Pia En vivo y en directo ¡Mira esa imagen increíble! ¡Espectacular! Por fin nos reencontramos ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira esas pantallas! Seis y media de la tarde Lima Perú Transmitiendo en vivo De América Televisión Ahí están los herreros Tienes a mirar efectivamente Ahí están Ahí los estamos viendo Lógicamente tapaditos Sí Como lo hacemos siempre Para que el público se sorprenda Y también nosotros, Magías No, de verdad Esto es una producción increíble Me encanta Ahí está el look Este hawaiano playero Que le han dado O sea, mira Entre las especulaciones Que se han dado Por ejemplo Varias ¿Cuáles por ejemplo? Que Yaco No está Natalie Que lo está haciendo lindo En la conducción Parece que se quiere dedicar A esa etapa de su vida Más a la conducción Que a estar como guerrera Exactamente La diosa supuestamente Se fue a Colombia ¿Ya se fue? Sí, se fue a Colombia Es lo que me habían dicho Los llinos Los llinos ¿Que empezaré Si hacer esto? Sí, se fueron ¿Se fueron? Oh Bueno, Rafael Cardoso Ya no está Ya no está Ya no está, Rafael Bueno Bueno, hemos dicho varios nombres ¿Será cierto que no van a estar? ¿Será cierto que no regresan? ¿Será cierto que se quieren dedicar A otras cosas? No tengo idea Bueno Sheila también habló Creo que Sí Que no va a estar Sí Bueno, nos dejaron todos ¿Se quiere dedicarte a la actuación? ¿Se fueron todos? ¿Se fueron todos? No No me digas eso Me muero No, no se fueron todos Hay algunos Que vuelven Otros Que van a aparecer Por primera vez En este estudio Algunos jales Como decíamos Ahora sí Tenemos que presentar Al primer guerrero O guerrera ¿Lleva a momento? Que estará aquí En el eje verano Por favor Que baje entonces Para que empiece Tu ingreso Al estudio principal ¿Quién será? Mucho se ha hablado Que ya hemos visto Aquí en el programa Alguien que regresa Alguien que ha estado En otro lugar Y que ahora Era parte del programa Ahí está Ahí viene Parece Parece guerrera Ajá Camina lento Con la arena En este ambiente Playero De verano No sientes emoción Más emoción Que nunca Además La ansiedad De saber Quienes estarán Esta temporada Con nosotros Me encanta Me encanta El look que le ha puesto A mí también Al estudio exterior Pero qué malos Han sido la producción Ni uno Ni uno Los han dicho Nadie Ahora sí Por favor Que acelere un poco El paso Para que haga su ingreso Al estudio Ahí está Voy a ir Ayúdala Cuidado Cuidado Que se le vean Ahí está Ya está llegando Ya está aquí Con nosotros Vamos a ponerla Aquí A ver Más adelantito Ahí está A ver A ver No puedo creer No lo puedo creer Ella está aquí Con nosotros Qué increíble Lo que parecía Un sueño Hoy es una realidad Ella está aquí En EG Porque ella Así lo quiso Por no Vino 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 Hace poquísimo Poquísimo Mostró su cuerpazo Porque tiene un cuerpazo En una sesión de fotos De infarto Tiene miles de miles De fan ¡Ay, qué maravilla que esté aquí! ¡Tiene miles de miles de fanáticos! Se dice... ¿Qué se dice? Que ya conoció al amor de su vida. ¿Sí? ¡No! Y que tal vez, escucha bien, ¿ah? Tal vez esté en este programa. ¡Opa! ¿Qué? ¡Opa! ¡Opa! Ella es una extraordinaria competidora y lo quiere dejar en claro en este programa. Que no es fácil de vencer para nada. ¿Por qué? Tiene unas piernas... ¡Ah! ¡Un cuerpazo! ¿Podemos mostrar un poquito de... A ver, a ver, a ver... ¡Ah, no, 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 no! ¡Me encanta que esté aquí! ¡Tú querías que esté aquí! ¡Las redes sociales morían porque ella esté aquí! Su frase... Estoy donde quiero estar, estoy con los mejores. ¡Claro que sí! ¡Llegó el momento! ¡Llegó el momento! ¡De presentar! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ella! ¡Los pelos, los rulos! ¡Podía seguir su carrera en el extranjero! ¡Estuvo a punto de firmar! ¡No! ¡Le quitaron el lapicero de la mano! ¡Justo cuando iba a firmar! ¡Porque tenía que estar con nosotros, Matías! ¡Ella iba a estar en Colombia, pero está acá y se llama! ¡Se llama! ¡Melissa! 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 ¡La única! ¡Melissa! ¡No podía ser de otra manera! ¡Melissa! 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 ¡Melissa!